Santo nombre, amén, vamos a compartir una palabra del Señor en esta mañana, en esta tarde ya, vamos a compartir una palabra del Señor, amén, quiero que me acompañe segunda de Timoteo capítulo 1, segunda epístola de Pablo de Timoteo capítulo 1, del versículo 6, vamos a leer en adelante, amén, segunda epístola de Timoteo capítulo 1, versículo 6, aleluya, si la he encontrado, puesto en pie, amén, amén, segunda de Timoteo capítulo capítulo 1, versículo 6, amén, amén, vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, amén y amén. Dios bendiga su palabra, amén, tome su asiento, amado hermano. Dios bendiga esta palabra del Señor, amén. La pastora anoche hablaba algo y yo estaba viendo con mi esposa mientras el pastor José partía la convención y después el pastor Luis, y yo decía vos tenés que cambiar la palabra porque pareciera que estamos con la misma palabra, pero después de la pastora dice que no nos pauten la palabra o el tema para predicar, sino que Dios nos habla y nos da una palabra en la vida de un batimiento como siervo del Señor. Porque a la verdad no conocemos mucho la realidad de las iglesias o de los lugares donde está plantada la iglesia. Sin embargo, el Señor conoce y escudriña el modo, amén. Y yo daba gracias a Dios y decía gracias Señor porque eso significa de que estamos en la misma sintonía porque estamos en un solo espíritu y no hay otros espíritus, amén. Y para estos tiempos cuando la gente habla y hace chomos y la gente mantiene entretenida la gente, nosotros estamos tratando de buscar al Señor en la intimidad, diciéndole Señor danos una palabra primero para nosotros, los ministros de Dios, porque somos la cabeza visible de la iglesia. Por lo tanto, tenemos que tener el sentido, tenemos que tener el Espíritu Santo de Dios reinando en nuestro corazón, en nuestra vida, para estar de acuerdo en el mismo espíritu y hablar lo que Dios quiere hablarle a su pueblo, amén. Porque aquí no habemos solamente en la iglesia de Concepción o la iglesia de Bucco o la iglesia de Santero, sino que habemos de varios lugares. El Señor nos ha convocado, por lo tanto Dios tiene que hablarnos a todos el mismo espíritu, amén, amén. La misma cosa. Y Dios en este tiempo, cuando estamos viendo una resolución en las esferas celestes, el mismo comportamiento del clima, estamos asistiendo al tiempo final. Estamos asistiendo al cumplimiento de la santa palabra del Señor que ya falta muy un poco. Así es. Vengo en breve, dice el Señor. Amén. Y el Espíritu y la iglesia dicen, ven, Señor Jesús. Amén. ¿Cuándo quieren que Cristo venga? Amén. Aleluya. Gloria a Dios por los que quieren que Cristo venga. Amén. Porque hay algunos o muchos que no están hablando de que Cristo viene. Hay muchos que nos están diciendo de que el Señor viene pronto. Hay gente de la misma iglesia que está asombrada por el cambio climático. Hay gente que está asombrada por los tiempos que estamos viviendo, por estos temporales que están arrasando nuestro país, por cómo el clima se volvió loco, cómo está efectuándose en el ambiente, un clima que no se había visto. Están pasando cosas anormales en nuestro país. Cristo viene. Amén. Amén. Por lo tanto, tenemos que preocuparnos en este tiempo de estar bien delante del Señor. Amén. Amén. Ya no estar más o menos. Y daba gracias al Señor porque estos días de la semana que pasaron, estuve tocando el tema justamente de los valles de los huesos secos. Amén. De cómo era un valles de huesos secos. Amén. Y que Dios en su misericordia, ¿cierto? Porque estábamos en el propósito, en el corazón de Dios, Dios se acordó de nosotros. Amén. Oye, gloria a Dios porque Dios se acordó de nosotros, porque no éramos gente relevante, no éramos de una gracia social, una carta social alta, sino que éramos los mil y menospreciados. Amén. Una guerra podrida, éramos podridos, cruzados, miserables. Eso es lo que éramos en nuestra vida. Amén. Pero gracias a esta misericordia, a este amor que Dios tuvo con nosotros, que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él creyera, pudiese recibir esta bella salvación. Amén. Por lo tanto, somos más que privilegiados en estar aquí en este lugar para decir gracias Señor, porque yo era un gusano, era lo más peor, era lo mismo, menospreciado, valía nada. Y a este nada Dios le tuvo misericordia, Dios le tuvo compasión, porque el Señor en el monte, mientras predicaba la multitud, dice que Él tuvo compasión de esa multitud. Amén. Nosotros en un tiempo éramos una multitud, y Dios nos miró con ojos de misericordia, y tuvo misericordia de mí, así como también la tuvo de usted. Amén. Aleluya. Sí, mi Rey. Y estamos viviendo los tiempos finales. Amén. El Señor dice, vengo en breve. Amén. Estamos viviendo estos acontecimientos, y yo decía el otro día, el Señor nos miró, éramos un valle, estábamos en el valle allí de los huesos secos, éramos un hueso que estaba desparramado durante ese valle, éramos cada uno, era un hueso seco delante de Dios. Amén. Y Dios nos llamaba a que queríamos que empezar a cambiar, si queríamos ser la iglesia del Señor, aquella que el Señor vino a buscar, si queríamos ser aquella novia que estaba cambiándose para su Señor, teníamos que cambiar, de lo contrario, por lo más que saltemos, por lo más que cantemos, por lo más que hagamos tantas cosas, hermano, nos vamos a quedar aquí si lo cambiamos. Si no somos capaces de entender el llamamiento santo, porque este es un llamamiento santo. Dios nos dijo, vamos a llamar a este, es un llamamiento celestial, usted y yo fuimos llamados, de muchos, de millones, usted fue llamado. Como que el Señor tomó la pinza y en medio de la multitud lo tomó a usted y me tomó a mí, un llamamiento que no cualquiera lo tiene. Aleluya. Es un llamamiento santo. Por lo tanto, el Señor me decía que tenemos que marcar una diferencia como iglesia. Es cierto que estamos siendo invadidos por la potasía. Es cierto que las iglesias ya han cambiado su estructura, las iglesias han cambiado su manera, su forma, su liturgia. La gente va cambiando y hoy día se habla de progresismo, se habla de que tenemos que cambiar, tenemos que ponernos a todos en el tiempo que vivimos. Aleluya. Pero el Señor dice que es el mismo ayer, hoy, y por el mismo. Él no cambia. Él no cambia de acuerdo al tiempo, Él no cambia de acuerdo a que hoy día la gente está más liberal. El Señor no es más liberal en esta época. El Señor no ha cambiado, es el mismo. Aleluya. Lo que pasa es que el hombre, metido en un sistema del mundo, va cambiando. Y hoy día lo vamos modernizando justamente con el mundo. Ya los predicadores no se ponen el traje común, sino que hoy día los predicadores también usan pitillos. Aleluya. Hoy día los predicadores también manejan o tratocan su luz para no verse horrible, para no verse pasados de moda. Y están cambiando de acuerdo a la realidad. Así también somos nosotros que caminamos en este mundo y que estamos insertos en el sistema de este mundo. Aleluya. Pero Dios viene a buscar a una iglesia. Dios viene a buscar a su pueblo. Dios viene a buscar a aquellos que realmente son iglesias de Cristo. Porque hoy día hay mucha multitud congregada. Hay mucha multitud, pero la iglesia es una sola y no es parte de la multitud. Hay gente que viene para acá para sentirse un poco bien consigo mismo, pero sigue su vida normal. Perdón, a lo normal. Porque entiendo de que cuando estamos en Cristo somos normales. Sin Cristo somos anormales. Porque hacemos puras cabezas de pescado. Porque andamos pensando en la inmortalidad del cangrejo. Porque andamos viendo otras cosas. Porque andamos pensando en otras cosas. Porque los temas del mundo son otros temas. El mundo habla conforme al mundo. Y hay mucha gente que ve esas telecines nocturnas en TVN, que es el canal de algunos chilenos. Y ven esas telecines de Moisés, de los milagros de Jesús. Y ven toda esa laxica, esa porquería. Y muchos no leen la lectura, sino que ven la telecine y se sabe la telecine de homógeno. Y eso es lo que hablan y eso es lo que predican. Mucha gente vive de los rallies. Y de los únicos que conversan son de rallies. ¿Qué le importa la vida de la gente? ¿Qué le importa a mí la vida del mundo? Si a mí lo que debe importarme es que el Señor pronto podría buscar a su inicia. Y yo tengo que estar alineado con la iglesia de Cristo. Yo no puedo estar desalineado. No puedo estar desordenado. No puedo estar pensando en otras cosas. Tengo que estar con mi mente pensando. De cualquier momento el cielo se va a abrir. Aleluya. En cualquier momento esto se acaba, hermano. Y va a cesar todo trabajo. Y va a cesar toda tarea aquí en este mundo. Aleluya. Yo no sé si usted está pensando igual que yo. Yo no sé si usted quiere irse con el Señor. Yo no sé si usted está aquí porque, bueno, juntémonos con los hermanos. Y sabe, me da pena porque falta varios hermanos. No es por los hermanos que vienen viajando de lejos porque de Temuco viene todo en viaje. Y el Señor los guarda hasta cuando lleguen aquí. Porque me llegaban una foto en la foto de Temuco donde está. Todo en el sueldo, árboles, cables, está todo por causa del temporal. Pero hay hermanos que son de aquí y no están. Aleluya. Bueno, vendrán en la tarde. Pero ¿sabe qué? Hoy día tenemos que sintonizarnos. No podemos estar fuera de sintonías. Hoy día tenemos que estar. Somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Amén. Y sabe que aquí Pablo aconseja a Timoteo con respecto a la fe y a la herencia que va recibiendo con Timoteo. Pero también a la herencia que le dejaron a Timoteo a su madre y su abuela. Amén. Su abuela Loida y su madre reunirse. Amén. Y le dice Pablo, y estoy seguro que en ti también. Esa fe, no fingida, esa fe, que tú vas a perseverar, que vas a abrazar, que no vas a soltar. En el mundo tendremos aflicciones. Pero yo he vencido al mundo. Amén. 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 No podemos andar reclamando a esta altura de la vida. Ah, es que me mojé. Es que está lloviendo fuerte. Ah, es que me mojé los zapatos. Es que me... Oiga, en esta altura no podemos estar reclamando. No podemos andar con la maña. No podemos andar en ese proceso. Tenemos que estar listos para cuando venga el Señor que puede ser en cualquier momento. Amén. 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 No podemos estar esperando a alguien que nos va a acampar para poder llegar. No, hermano, tenemos que preocuparnos de la fe que nos ha sido entregada. De esta fe que hoy ya está siendo manoseada. Amén. De esta fe que hoy ya toda la gente se limpia la boca hablando de fe, hablando de Dios, hablando de estas cosas espirituales. Para algunos cosas espirituales. Amén. Muchos andan buscando la iglesia perfecta. Hay mucha gente que anda buscando la iglesia y va de iglesia en iglesia buscando dónde está la iglesia perfecta. Aquella iglesia que se va con el Señor. La pregunta que yo me hago, ¿será esta la iglesia? ¿Seremos la iglesia? Aleluya. ¿Seremos la iglesia del Señor? Amén. 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 Voy a volver a preguntar, porque me quedó un poco como la iglesia. ¿Será esta la iglesia del Señor? Amén. ¿O habrá que buscar otra iglesia? Amén. ¿O habrá que esperar a que venga alguien a decirnos, acá? Porque hoy día estamos viviendo la iglesia. Hoy día estamos viviendo la patacía. Entonces hoy día nos dicen, ¡Elo, aquí! ¡Elo, allá! No, acá. Acá nosotros tenemos la verdad. Acá tenemos la, acá tenemos la, acá tenemos la, acá tenemos la, acá tenemos la arca. Y anoche me daba risa un poco cuando alguien decía que hoy día los pastores para mantener a la gente entretenida, se disfrazan de superhéroes. Para llamar la atención al público, porque ya no es gente, no son ovejas, es público. Entonces hay que mantener al público entretenido, porque si la película es pobre, el público no va a poner más, está en cine. Y hoy día se está transformando la iglesia en gente que deambula en público solamente, que es parte de la multitud, que no es iglesia. Porque cuando somos iglesia estamos pensando de una manera diferente al mundo. Porque la mitad con el mundo nos hace enemigos de Dios. Y yo no quiero a la altura del partido ser enemigo de Dios. No quiero que los sábios que uno lleva practicando el Evangelio, que lleva predicando el Evangelio, que Dios me diga, apártate de mí ese dor de maldad. No los conozco. Y ahí entonces aparezcan esos días, pero Señor, si en tu nombre hice tantas cosas, si en tu nombre canté, prediqué, hablé, que no hice en tu nombre. Y no te conozco. Los tiempos están difíciles. Los tiempos están siniestrados, los tiempos están complicados. Por eso es que hoy día hay que andar con pie de plomo. Porque la apostasía no está en el mundo. La apostasía no está en el mundo. La apostasía está dentro. Dentro de lo que se junta aquí y lo que viene para acá. Para muchos es la emoción, el sentimiento. Para muchos es venir a emocionarse un momento, pero no es que voy a mi casa, voy al mundo y sigo siendo el mismo. Y no hay ningún cambio, hermano. Sabes, el Señor nos ha administrado mucho en este tiempo de haber un cambio, realmente un cambio poderoso de la vida. Porque yo me pregunto, ¿dónde está la iglesia y había alguien que tocaba el tema y yo lo tenía en mente? Yo decía, ¿en qué momento perdimos el norte? ¿En qué momento nos perdimos? ¿En qué momento cambiamos? ¿En qué momento ya no me tiro al suelo? ¿En qué momento ya no lloro? ¿En qué momento ya no levanto mis brazos? ¿En qué momento dejo de adorar a Dios? ¿En qué momento me perdí? ¿Acaso no me recuerdo cuando Dios me llamó? ¡Qué lindo era el hermano Luis cuando se convirtió al Evangelio! Hoy si no faltaba ni un culto, el hermano Luis, ¿no? ¿Dónde lo mandaban, iba? ¿Lloviera o no lluviera? ¿Hubiera plata o no hubiera plata? El hermano Luis iba allá. Y el hermano Luis tomaba a su esposa y a sus hijos, lo mandía en el coche y vamos para allá a servir al Señor. ¿Y dónde está la iglesia? Hemos cambiado según la modernidad. Si no hay auto, no hay. Si hace frío me puedo enfermar. ¡Aleluya! Los tiempos han cambiado de tal manera que nosotros nos hemos habituado al tiempo, a la condición y ya no he tenido tantas convenciones que una que no vaya, no se va a notar. Y justo el Señor habló a mi vida en ese momento. Estamos asistiendo ya a los últimos tiempos, a los tiempos estamos en los descuentos de este partido. Estamos viviendo los descuentos, por lo tanto, hoy día hay que aferrarse, hay que agarrarse hasta con la muela, y siempre con la uña, para no sultarnos de esta bendición de ser la iglesia, de ser la amada, de ser la esposa del Señor, por los tiempos que estamos viviendo. ¿Sabe? El Señor me traía memoria, ayer, anoche en las predicaciones, el Señor me traía memoria cuántos hombres que han sido llamados por Dios, todavía están esperando, no sé qué, para tomar el desafío, para tomar la palabra que Dios un día soltó sobre la vida de cada uno. Yo no sé qué estamos esperando, tal vez fue una emoción. Tal vez nos emocionamos y yo sentí que Dios me llamó, pero fue una emoción. A la verdad, hermano, las mías es mucha. A la verdad las mías es mucha, realmente uno tiene que ver que las mías es mucha. O sea, pareciera que de repente usamos lentes, pero no nos sirven, porque no estamos viendo lo que Dios nos está diciendo. A la verdad las mías es mucha y los obreros son pocos. Por lo tanto, estamos orando para que el Señor envíe más obreros que quieran asumir el llamamiento santo, el llamado de Dios a su vida. ¡Aleluya! Y el Señor me ministraba anoche y me decía que los valientes, los cobardes no tienen asunto en este reino. Nosotros hablamos de los cobardes y le decimos al mundo, ustedes son cobardes, ustedes son cobardes, pero aquí adentro, hermano. Aquí adentro, porque dice la palabra que el reino de los cielos sufre violencia. ¿Sabes? Cuando usted andaba en el mundo, cuando yo era del mundo y andaba en el mundo, ¿sabe qué? No había violencia. Pero cuando Dios me comenzó a llamar a su reino, entonces comenzó a haber una violencia en el reino de los cielos, por mi vida, por su vida, comenzó a haber violencia, porque el Señor quería rescatarlo. A usted, como a mí, me quería rescatar el Señor y comenzó en el reino de los cielos a sufrir violencia, por su vida y por mi vida. ¿Qué era usted que tenía yo para que este reino comience a sufrir violencia? ¡Aleluya! Pero ¿sabe qué? La palabra dice que este reino sufre violencia y los violentos se arrebaten en este reino de los cielos. Hermanos, en estos tiempos no podemos caminar en nuestra mente, en nuestro corazón, no podemos caminar en la cobardía, no podemos caminar en eso. Tenemos que asumir el llamamiento santo. Si Dios lo llamó, Dios lo va a usar, Dios lo va a respaldar. Si Dios lo llamó, Él se va a encargar porque Él es el dueño de esta obra. Pero ya no podemos estar tiritando de miedo, no podemos estar tiritando, es que está todo cambiado, es que tal vez falla de viaje y que pase un accidente, hermano. Si estamos con Él, si vivimos con Él, somos de Él, si morimos con Él, somos de Cristo también. Que sea que vivamos y sea que muramos, somos del Señor. ¿Cuánto dicen amén, cuánto 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 son del Señor aquí que te diga? Ya sea que vivamos o ya sea que muramos, somos de Cristo. Por lo tanto el mundo anda pensando, viviré mañana. El mundo se anda acaparando, el mundo se está asegurando, en los bunkers están construyendo, ya están listos los bunkers para cierta caja de gente. ¿Por qué están asustados? ¿Por qué están preocupados de lo que viene? Pero usted y yo debemos vivir confiados. Cuando nos llegue el momento, hermano, gloria a Dios. Cuando nos llegue el momento, gloria a Dios. Amén. Porque hay gente que no se quiere morir nunca. Y vean ustedes los errores de belleza, hoy día el hombre ya no se deja las canas blancas, se las está teniendo. Porque hoy día los hombres son como las mujeres. Nosotros todos los días miramos ahí, porque somos espectadores ahí en el centro de Temuco, miramos a la gente que pasa allá y para acá, y esos que son hombres, caminan como verdaderas mujeres. Pantalones apetillados, y ahora no usan zapatos normales, usan zapatos con plataforma. Ya no usan mochila, no usan bolso, no cartela. Así es el día del mundo. Y el mundo está contaminando a la iglesia. Y la iglesia tiene que hacerse para acá. No podemos estar ahí metidos con ellos. Pero algunos, para no perder, se están ablandando. Y están dejando que todo esto vaya corriendo, vaya corriendo, vaya corriendo. Y estamos viendo la potasía dentro de la iglesia. Porque hasta los hermanos que tocan manchos... Oiga, ¿estamos sintiendo la realidad en la iglesia? ¿Estamos sintiendo la realidad? ¿Estamos sintiendo la realidad? ¿Y este reino sufrió por violencia por nosotros? ¿Usted no se imagina? Yo me he estado imaginando cuántos ángeles de Dios. No uno, ¿cuántos ángeles estuvieron en la pelea por mí? ¿Cuántos ángeles del cielo, cuántos ángeles Dios puso para que me defendieran, para que lucharan por mi vida? Porque el reino de los cielos estaba sufriendo violencia y los ángeles enviados por Dios para que me rescataran. Y había entonces una pelea. Juntamente con la hueste del diablo, que el Señor lo reprenda. Pero había una pelea por mi vida, por esta vida, por esta vida. Había una pelea, había un desarrollo, había un ataque, había una violencia. Y los violentos arrebatan este reino de los cielos. No da cabida a los cobardes, no da cabida a los que están pensando, sí, no. No da cabida a aquellos que están con doble vida, con doble situación, no. O somos o no somos. Pero en estos tiempos no podemos estar así, que hoy día sí, mañana no. Está lloviendo, no, mañana voy. ¿Qué importa que los mujeres no vivieran? Acá se nos acuerdan de aquellos que andaban ebrios. Andaban mojados por la lluvia, pero también andaban todos ellos. Pero hoy día porque se ponen una corbata, y uno se va con un plazo y diría, ay, yo soy angélico, hola. Oiga, ¿y no se acuerdan cuando estaba botado en la calle y todo mojado? Yo me dijería, no, es que no voy porque está lloviendo, entonces me puedo ensuciar el traje o me lo puedo mojar y se pone mi hondo. Mejor voy mañana cuando hoy son. Oiga, el Señor viene a buscar a su iglesia. Por usted y por mí, el Señor pagó precio. Y un precio muy caro. Que hoy día no estamos viendo ese precio. Que nos hemos olvidado de ese precio. Hay una alabanza que dice, ¿qué te pasa, iglesia amada? Que a veces te emocionas, pero no reaccionas. Estás emocionado. De repente uno cree que Dios te está tocando, pero a la verdad son tus emociones. Es tu sentimiento. Dios no te está tocando. Estás emocionado porque pecaste de tal manera que estás arrepintiéndote. Y estás llorando y la gente dice, ah, estás siendo tocado por el Señor. No, mentira. Estás llorando tu pecado. Y tenemos que empezar a marcar la diferencia como iglesia del Señor. Y entonces Pablo le aconseja a Timoteo y le dice, por lo cual te aconsejo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Hermano, ¿cuándo vamos a avivar el fuego? En alguno ya se ve, sale en alguno. Eso significa que pueden volver a echar al dar, pero hay unos que ya no tienen ni humo. Y anoche se lo explicaba. Y una vez me acuerdo que la pastora hace muchos años atrás predicaba una palabra con respecto al bracerito y al fuego que está en medio. Pero si usted saca la brasita, la palabra deja en la esquina del bracerito, esa brasa se va a apagar y se va a apagar. Y si usted hace la prueba de acargar esa brasita y la mete otra vez en el fuego, vuelve a apagar. ¿Usted cómo está? ¿Cómo está usted dentro de este bracerito? El bracerito puede ser la iglesia, pero ¿usted dónde está? ¿Está ahí al medio? ¿Porque hay unos que se ven rojitos? ¿Cierto? Otros se ven coloraditos, otros se ven amarillitos, de acuerdo a donde está usted metido. Pero hay unos que por un lado están oscuros, apagados, y por el lado que están hacia el fuego están prendidos. Pero, esa es una brasa, pero están por un lado apagados y otros que están prendidos. Así hay muchos. Así hay mucha gente, por un lado están apagados y por un lado están prendidos. O sea, cuando venimos al punto, los hermanos dicen, oh, qué espiritual es el hermano, qué espiritual es el pastor, mira cómo predica. Y por el otro lado, está seco, está apagado, no tiene ganas, ojalá termine luego el culto, ojalá hoy día no vaya a tener el culto porque está lloviendo, así para descansar. ¿Qué nos pasó, hermano? ¿No hemos ido acostumbrando al nuevo sistema? ¿O no se acuerdan del araquete 2.0? ¿Qué nos ha ido? ¿Qué nos ha ido a la perpita ahí? ¿Lleno de arena? ¿Pero? ¿Pero bonificando a Dios? ¿Quince días ahí en la arena? ¿A todo viento? ¿Sol? ¿Agua, mar, sal? ¿Un baño? ¿Un baño? ¿Los demás todos los ríos crucen? Pero eso es lo que venía, pero ¿cómo estaba? ¿Sabe que algunos dicen, todo tiempo pasado fue... ¿Ah? Mentira el diablo, ¿sabes? Pero toda la gente lo dice, todo tiempo pasado fue mejor. La palabra dice que la gloria de ahora será mejor. ¿Qué le ha pasado? Dios lo quiere hacer, hermano? Dios lo quiere hacer. No es que Dios se fue o está descansando porque ya le salió barbita. No, no es eso, hermano. Lo que pasa es que nosotros hemos cambiado. Nosotros hemos endurecido nuestro oído ya a la palabra. No queremos escuchar la palabra porque es muy fuerte. Ah, le toca el pastor Luis, ah, que nos va a dar puros manos. Así que mejor me hago loco, así como que miro para el cielo, miro para el cielo, que salió el sol. Pero, ¿sabes? Dios nos está inquietando nuestro corazón. Dios no quiere que yo me mierda. Dios no quiere que usted se mierda. Dios de alguna manera nos quiere hacer reaccionar. Pero, ¿qué nos ha pasado durante el tiempo? ¿Qué nos ha pasado durante el camino? Anoche cuando se nos hablaba de que una vez una convención o una convención que fue en un colegio más allá, ¿cierto? Y que también había una cosa sin cuenta. Claro que ahí no predicamos arriba, me acuerdo que predicamos abajo. Era una visita. Hoy día estamos predicando arriba. Pero claro, estábamos más perdiendo los burros de Saúl, ¿cierto? Pero Dios nos trajo a mi burros. Hoy día tratamos de ser más empaquetados, de decir, no, pañanos, porque nos podemos perder nunca. No, pañanos, porque nos podemos desviar. Hoy día hay un cuidado. Hoy día no podemos decirle a todos, amén, porque la gente es tan rápida para decir amén que a cualquier cosa que escucha, amén. Te va a ir por el tiempo, amén. Porque estamos tan con la palabra grabada que cualquier cosa, amén. Aló, esposa, comparte el pan, amén. Porque nos acostumbramos a un lenguaje cultista. Y no estamos pensando, no estamos meditando, no estamos pensando en el tiempo que nos toca vivir. Porque vamos conociendo gente, la gente habla y después que nos llaman, y la gente está hablando de lo que hace pescado, pero porque andamos en la integración, no en la exclusión, estamos viviendo tiempos de exclusión. Se nos está cambiando el lenguaje y estamos mediados en lenguajes. Estamos mediados en lenguajes la apostasía. Amén. Porque hemos ido escuchando, porque estamos viendo televisión, porque se nos está predicando de otra manera. Porque algunos tienen la versión moderna de la palabra, entonces están predicando de acuerdo a la versión. Y se nos está olvidando. Y la palabra dice que de repente tenemos que pararnos en el camino y mirar para atrás. y ver la iglesia primitina. ¿Sabe? De repente no es mala idea de repente pararse y devolverse para atrás. Y buscar la sede antiguo y buscar la iglesia primitina. Aquellos que entraban a los, que los metían a los circos romanos. Aquellos que los tomaban y los metían a los crucificaban vueltos para abajo y los encendían. de repente tenemos que volver para atrás y ver y darnos cuenta que hemos cambiado. Muchos han cambiado. Muchos han cambiado, pero no para mí. Han cambiado para mí. Porque hoy día nos pusimos más cómodos porque hoy día estamos de otra manera. Hoy día ya tengo mi alma, entonces ya no puedo hacer en vez de antes. Pero ¿sabe? Un ejemplo claro José, Josué y Calé. ¿Está bien? Ellos eran gente de mucha edad. Pero ellos dijeron bueno, nosotros estamos ativos. ¿Está bien? Va cambiando el aspecto físico, pero por dentro el espíritu se renueva. Amén. ¿Ves? El espíritu se va renovando. Estamos en un reino de poder y de autoridad. Amén. Pero pareciera que muchas veces estamos viviendo este reino como ha aprobado el poder. Ha aprobado la autoridad de Dios. Ay, pastor, estoy enfermo otra vez. Que venga toda la iglesia a dar por mí. Bueno, y tu Dios y tu... y tu Dios y este reino de autoridad y este Señor se nos está olvidando. Se nos está olvidando el principio. Amén. De que este reino de poder y de autoridad hoy día podemos decir ¿saben? no, 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 eso no le va a dar genio. ¿Podemos decir eso? Porque hoy día hay tanto caradura, hermano, que como tiene doble vida entonces hoy día va a la iglesia y 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 viene doble vida porque vamos de acuerdo al sistema del mundo pero nosotros tenemos que marcar una diferencia somos o no somos pero no podemos ser plato promos estamos o no estamos yo sé que a muchos les cuesta pero el Señor dice ¿van a tener aficciones? van a tener aficciones pero Él venció el mismo Espíritu que lo levantó al de los muertos el mismo Espíritu Santo está dentro de nosotros amén por lo tanto no me avergonzo del Evangelio porque es poder amén no nos avergonzamos del Evangelio porque es poder amén amén aleluya ¿ustedes tienen alguna prueba de poder? ¿usted necesita una prueba de poder? aleluya bueno para los que están aquí es cosa de mirarse al espejo es cosa de decir oye ¿cómo he cambiado? ¿cómo Dios me ha transformado si no mira esto pero ¿cómo Dios me tiene ahora? ¿cómo Dios me ha cambiado mi vida? ¿cómo un día me veo y veo una gracia veo una simpatía veo un ángel en mí como Dios ha cambiado este cuerpo que antes era mí menospreciado peor que un cruzado pero hoy día como Dios me ha cambiado como hoy día delante de mi gente la gente dice oh que ha cambiado oh que no es el mismo por eso por eso no me avergonzo de este evangelio porque mi vida ha sido poder yo no sé si en su vida este poder ha venido a manifestarse yo no sé si en su vida este poder pensándonos que ya no soy el mismo porque Dios ha ido trabajando porque Dios ha ido actuando porque Dios ha venido transformando el corazón porque yo sé ahora que un día el reino de los cielos sufrió violencia por mi vida por este hombre mínimo y menospreciado el reino de los cielos sufrió violencia extrema y me tuve que ver confrontado con la realidad que era yo y tuve que decir señor yo quiero este reino y con violencia tuve que arrebatar este reino de los cielos pero los cobardes no tienen parte de este reino yo no sé si usted está jugando el evangelio yo no sé si usted está por aquí porque quiere pasarlo bien un rato un tiempo porque hay gente que está un tiempo y no es fuerte el cómico Dios tiene que marcar la diferencia entre su pueblo y lo que no es su pueblo hay trigo y hay cisagra hay iglesia y hay limitación porque Dios hoy día está llamando a una iglesia porque el diablo está invitando y usted ve muchos imitadores de Dios imitadores del Espíritu Santo imitadores vulgares imitadores usted ve haciendo el show haciendo el ridículo en los púlpitos pero tenemos que marcar una diferencia clara que somos radicales que somos la iglesia de Cristo que no andamos jugando en iglesia sino que somos radicales Cristo es el que nos decía anoche nuestra vida es mi entorno a Cristo hablo Cristo pienso en Cristo sueño en Cristo como Cristo aleluya yo no sé yo no sé como está su vida hoy día yo no sé si usted puede ver su pasado como era cuando se convirtió en Señor cuando Dios lo llamó cuando al menos los hijos sufrieron violencia por usted yo no sé hoy día como ha cambiado que eso hoy día usted yo no sé yo no sé pero sabe que yo quiero estar al medio del fuego que usted me vea por todos lados y me vea todo rojito por todos lados así quiero estar no quiero ser como aquellos que por un lado están rojitos y por otro lado están apagados no quiero ser como esos porque a medida que pasan los días me doy cuenta de que en cualquier momento se va a abrir el cielo en cualquier momento va a haber un sonido de trompeta en cualquier momento vamos a despegar de este mundo en cualquier momento hermano yo no sé si usted está tan preocupado porque va a morirse no va a morirse hermano si vivimos si morimos somos de Cristo aleluya nadie podrá quitar esa redención tan gloriosa nadie podrá quitar quitar eso que dio para que nuestra vida no se quita aleluya esto no se quita esto no se para hermano aunque nosotros cambiarlo aunque cambie la liturgia amén esto no cambiará esto no pasará todo pasará pero su palabra permanece para siempre amén Dios seguirá como el reino de poder Dios seguirá este reino de los cielos servirá todo el día a dar a su obra yo no se hermano si usted se ha emocionado pero este día quiero orar por su vida yo no se si usted este día ha sentido emoción por un tiempo lo ha cambiado donde están donde están los antiguos de la iglesia aquellos que nos quedábamos olaborando al señor no importaba el reino donde están los predicadores en la calle donde están donde están aquellos que Dios ha llamado donde están que los busco y no los veo donde están dice el señor donde están que no que no los busco que los busque y no los veo donde están acaso fue una emoción acaso porque hoy día tienes hijos ya cambiaste porque hoy día Dios te bendijo en un trabajo cambiaste donde están oiga esto no es un reino de emoción es un reino de poder esto es un reino de autoridad esto es un reino de autoridad y de poder no es un reino de emociones el mundo tiene emociones el mundo tiene sentimiento pero este es un reino de poder y autoridad y los que están aquí tienen que invaderse por este reino tienen que sentir este reino ¿cuántos quieren cambiar su vida? venga 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 porque aquí está Cristo ¿cuántos quieren dejar esa vida? esa vida doble que quieren ¿cuántos quieren dejar esa vida mentirosa que quieren escondida? ¿cuántos como esa brasa por un lado están locos pero por acá están apagados ¿cuántos? aleluya sabe nada me separarán del amor de Cristo he pensado en meditar lo único se muer nada 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 para cambiarte de tu amor ni la vida ni la muerte ni ángeles ni principados nada 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 es tiempo de determinar en nuestro corazón es tiempo de decirle al Señor Señor mírame mírame como soy no tengo no tengo actitudes tal vez tal vez soy un hombre o una mujer que no tengo tanto pero todo lo que soy todo lo que tengo para ti Señor aleluya sabe Dios no está confrontando en este tiempo porque Dios está preparando a su iglesia aquella que viene a buscar aquella que sea percibido como la iglesia de Dios Dios está llamando en este día Dios está llamando Dios está llamando a su pueblo Dios está llamando a su pueblo hoy día hoy día cuando deciste te aconsejo hermano te aconsejo que avives el don que avives el fuego del don de Dios que está en tu vida que avives a mí el fuego avigas el fuego que Dios puso en mi actividad siempre 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 en tu ser ante su palabra y en su tal vez sea la última oportunidad que Dios tenga en mi vida siempre rechace tu alma que la vida de su día para el Padre grande de su Dios que te aconseja de su presencia porque Dios ha empeñado todo su reino para estar aquí porque Dios ha empeñado a sus ángeles guerreros ángeles ministradores porque Dios ha empeñado todo su reino para que esté en beneficio tuyo en este día de tuya y me toro todo su reino no ha que todo su reino para que velo todo su reino en mi en el plato de su Señor y me toro y me toro 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 de su y me iglesia el Espíritu Santo sopló los cuatro vientos y los que en todo su y tu corazón en gloria y el dolor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en aquello le doble ánimo Señor en aquello le doble ánimo hasta aquí Señor fuera ese nombre ánimo, fuera en el nombre poderoso de Jesucristo aleluya aquellos que tienen vicios en su vida aquellos que tienen una pasión que no es este reino fuera, fuera no tiene cabida no tiene cabida en tu vida ese vicio ha estado robando de tu vida que ha estado consumiendo ese vicio ha estado robando de tu vida fuera, fuera, fuera si hoy día quieres ser libre comienza a pelear con tu vida si quieres ser libre en esta hora comienza a decirle Señor, divéntame Señor, divéntame pero son libres aleluya así con este reino que están peleando por ti aleluya para encontrar la felicidad que Cristo ha vivido en todos los que no eres así que gozara su mirada sobre ti gracias Señor por tu gracias Señor por tu para que pueda ser libre y que sea en su corazón Señor ahora para que pueda ser libre y que sea en su corazón tentado con Dios Señor no ha abierto así como ha tenido misericordia del toque también vengan y sin su corazón de que sea en su corazón así como ha tenido misericordia del toque así como ha tenido misericordia del toque y que sea en su corazón y que sea en su corazón y que sea en su corazón comienza a llenar el pecado de Dios y que sea en su corazón aunque la lucha es por bien que no está dentro pero que el Espíritu Santo comience a dar a vivo el fuego a vivo el fuego a vivo el fuego Señor a vivo el fuego Dios mío a vivo el fuego pero en el nombre de Jesús Señor cambio el deseo de vivir con tu amor cuando termina en todo aunque a cada uno no se hace esto aunque termina todo esto no se acaba todavía en tiempo todavía en tiempo a frente al Señor 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 no se aflita aunque da tiempo dice el Señor no se aflita no se aflita siga con todo alígese 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 hermano alígese siga peleando cada valla no se amortizan en el bello aunque da tiempo hoy los padres y los padres y los hijos oramos por el recuerdo de la gloria a viva tu obra a viva tu obra en medio de los cuentos Señor a viva su obra a viva su obra en medio de los tiempos Dios de la gloria Señor a los hijos a los hijos miembros de la gloria a los que son iglesia a los que sienten verdad a los que mueren Señor conforme por este signo a quien que no espante un hombre por lo que pasa Dios de los que mueren mis amigos anh a los que mueren Levante los hombres, mujeres y todos Hoy se acaba lo que deja tu vida Hoy se acaba lo que deja tu vida en tu corazón Hoy tiene que acabarse, hoy me ha tenido que decir Ya no quiero aquí vivir más No quiero algo para mi vida Quiero perderte ahora Quiero que me abierta tu vida en tu corazón Hoy me abierta tu vida en tu corazón Gracias Señor Jesús Con gracias mis hermanos, bendiga, gracias Juan Bendiga a su pueblo, el Señor Encima la tierra, la tierra, el poder y la paz En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén, 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 amén